Y ahora hay que marcar a Martins, ¿no? Además de tratar de... ¡Atención! Así va Messi para ganarlo, frente al arquero. ¡Vamos Messi, vamos! ¡Vamos Messi, vamos! ¡Vamos Messi, vamos! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Galarsa! El regalo que le dieron a Messi. No se puede creer que Messi haya fallado, quizá hasta sorprendido de lo...